Buenas a todos, soy Negrandalfitún, hoy estamos en un nuevo vídeo, hoy venimos a Ojo de Tormenta a enseñarles a estos hordas como se juega, porque tenemos muchas ganas de hacer de quiroprácticos No, 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 vamos a enseñarles como se pierde Exactamente, vamos a enseñarles como se pierde y vamos a romperles un par de piernas, un par de brazos lo típico que se hace con la horda, porque no vamos a mentir, no son muy buenos porque estando nosotros, por favor Mira, atentos, eh, voy a hacer una operación de menisco a mi carnero de guerra Ahí va, por cierto, carnero de guerra que me he comprado con honor, porque es que no paramos de hacer vejez No, parame, eh, operación nueva, ahora es enano, el carnero Derecha, derecha Nosotros vamos derecha Eh, la cogemos y en cuanto la cambiemos, vamos enfrente Eh, yo he tenido un problema Yo, me sigo guardando ya Tengo un grifo que tiene alas, pero no sabe volar Ah, claro, es una motura terrestre, vale, vamos enfrente Full pvp, vamos chicos A reventar cabezas Así, este se juega así, esta vejez Uy, 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 mira este Ese es el nuevo fichaje de la hermandad Vale, 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 vale Vale, bueno Vamos allá Le pegamos un poquito más Me cubro, vale, vale Nos cubramos un poquito Te he hecho una curilla, vale Hola ¿Te ha hecho otro metal? No Qué cabrón, se espera que le quite el escudo para pegarle él Qué sinvergüenza este pícaro Madre mía, seis mil No puedo pegar, no puedo hacer nada Aguanta, aguanta, aguanta Te he puesto inmunidad, tranquilo Yo tampoco, no te preocupes Vale, ¿te he hecho una curita? Perfecto, vamos Joder, es que no paramos Es que no paramos Es que no paramos, vamos Vamos Pero estás Estás muerto Cuatro mil Mi sentencia de mil quinientos Y bim, 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 bim Pícaro, 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 pícaro Mira, atento, atento Vamos Se la come, se la come, se la come Se la come, se la come Me voy a morir, me voy a morir Y yo Estaba clarísimo, estaba clarísimo Si es que he sido un egocéntrico He querido llevármelas todas yo Vale, aún me he cargado a otro, vale Perfecto Vamos, eh Salimos en tres Vale, voy para allá, voy para allá Todo lo rápido que pueda Se la ha comido toda la granada el pícaro No se vio de nada porque tenía arrepentimiento, ¿no? Y es lo mismo Pero me hacía ilusión usar la ingeniería Para que veáis que es útil A no ser que sea sorda Que es un puto inútil Esa es Le he cortado, ¿eh? Yo también Debería caer, exacto Joder, ese pícaro Por favor, dejadme un poquito de muerte Quiero sangre en mis manos Tú cállate Seguro y vamos para allá Joder, 11.000 Le voy a cortar al pícaro, ¿eh? Le he hecho una curilla 11.000, no está mal Ese pícaro es mío Oh, oh, oh Hostia, 1.900 más, mi tío, ¿eh? Ese pícaro Hijo puta Yo también le he pegado 3.000 Vale, vale, vale Ese es el guerrero para mí Este es para mí ¡Era! ¡Alitas, vamos! ¡Bum! ¡7.000! ¡Bum! ¡Bum! ¡900.000 800 muertos Venga, otro, vamos ¡Bum! ¡Otro, venga! ¡Ostión! ¡Vamos! Esta es... Mira, mira Si es que ni se mueve Dice, ¿para qué? Sí, ya sé que estoy un cuento Me muero, me muero, me muero Eh, no te veo A ver, a ver Acercate, acércate de mí Acercate de mí, acércate de mí Bueno, te han curado alguien Ya sé que ha sido bueno Yo he curado al mago, ¿vale? ¡Bua! Mira este cazador Me gusta el cazador Soy su amigo ¡Me muero! No puedo hacer nada, ¿eh? Estoy pegándome con muchos ¡Bua! Me han pegado todos a mí ¡Uy, uy, uy! Uno y... Un paladín Resucito ¡Uy, uy, uy! No, 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 no Aquí hay muchos, ¿eh? Aquí hay muchos Voy a morir, voy a morir Yo he muerto, ¿eh? Yo estoy yéndote Caminando para allá Coño, que te quiero Teresgetear a ti Imbécil ¡Oh, mira, mira! ¡Bum! ¡5.900! Oh, sí, un sacerdote de sombras Este me gusta A ver ¿Dónde estás? En su base aún ¿En la que está La única que tiene en ellos? Ah, coño Yo me he ido a la otra punta Vale, el guerrero Vamos Me alejo un poquito Porque me están Partiendo un poco Lo que viene siendo el lomo ¡Uy, un DK! ¡Uy, un DK! Porque me gustan a mí los DKs Ven, ven, amigo, ven Vaya Se ha roto el peroné Ese también Eh, cojo bandera, ¿vale? Vale, si quieres Toma, llévate este, amigo ¡Eh, cabrones! Si es que me lo roban Ah, sí, 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 por favor Ven, 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 guerrerito Ven Ven, mira, mira, ¿eh? Esto es para ti Para que lo digas ¡Ah! ¡Ay! ¡Que me ha hecho un stun! ¡Que me ha hecho un stun y todo! ¡Qué cabrón! ¿Cómo sabe dónde me duele a mí? Mira, eh ¡Pum! ¡Cuatro mil! ¡No, pero no te vayas, amigo! ¡Qué poco! No me quieren No quieren ser mis colegas Esa es Venga, otro ¡Vamos! ¡No paro, eh! Escúchame, paro aún de pegar Yo no quiero decir nada Amigo, amigo Me ha hecho una curita, ¿vale? Con tu permiso ¡Madre mía! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Ahora no corras! ¡Ahora no corras! ¡Ahora no te echas! ¡Tum! ¡Y te meto! ¡Bum! Vamos, muertísimo Vamos ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres? ¡Pues toma! ¡A ti también tengo! ¡Toma! ¿Y tú? ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! Para que almuerdes y comas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Chame, jefe! ¡Ven! 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 Eh... ¿Los estoy poniendo todos finísimos o es cosa mía? ¡No paro! Es que no he parado aún De pegar, no he parado de pegar Es que no he parado de pegar aún ¡Y le corto! ¡Madre mía! ¡Menudo! ¡Qué corte le he hecho, chaval! Y al de acá Es que también le veo ¡Vamos! ¡Te remiento! Y ahí hay un pijano También vamos a por él ¡Vamos! Dios mío, qué destrozo, eh Esto... Escúchame, esto Yo no lo puedo subir a YouTube, eh ¡Madre mía! Esto es una violación Eh... Si subieras a todo lo que sobre el vídeo No sé No más que yo, seguro Ya verás el vídeo Cuatro No, no, que da igual, que da igual Es que llevo... Llevo pegándome contra todos Toda la BG Toda la maldita BG Es que no he parado de pegar Es que esto parece una película de Van Damme Que ni me he despeinado Es que ni me he despeinado Madre mía Cuánto damaje Cuánto DPS Mira, mira Otro Al suelito Venga, amigo Venga Venga ¿Y quién queda primero en daño? ¡Segundo no! ¡Axel! ¿Por qué me ganas? ¡Si he dado mucho damaje! ¿Y en sanación? Tercero en sanación, eh Si es que apoyo mucho a mi equipo Por eso pierdo Pierdo de bueno Bueno, chicos Espero que os haya gustado Segundo en daño Tercero en sanación Yo creo que soy como Jesucristo Pero en guapo Así que si os gusta el vídeo Denme un like Y si no, os reviento